buenos días compañeros amigos colegas y mecánicos de domingo estamos aquí en otro vídeo de ruedas y le toca el turno a un aveo 2013 el cual traemos un problema en la dirección al momento de ir manejando de repente se empieza a cargar mucho hacia el lado izquierdo y a veces como con un bordo o un bache se siente el jaloneo muy cargado hacia la izquierda así que ya lo levantamos revisamos la rueda precisamente de este lado del lado izquierdo y no encontramos ningún problema los bujes están bien suspensión está bien amortiguador está bien la rueda está bien no hay nada malo de este lado pero al revisar la de este otro lado la del lado derecho aquí encontramos los bujes de la horquilla completamente dañados así que eso es lo que toca para esta ocasión bujes de horquilla de un aveo 2013 y lo primero que vamos a hacer es aflojar la rueda vamos a aflojar la rueda vamos a levantarlo con el gato y vamos a poner nuestra torre para mayor seguridad ya quitamos la rueda en nuestro caso las tuercas eran de tres cuartos la quitamos y ahora sí ya podemos ver cómo se encuentran los bujes este de aquí es la horquilla y los que están malos precisamente son los bujes ya sin necesidad de moverle ni nada aquí ya podemos ver cómo es que está dañado el buje si usamos aquí nuestra barra para poder moverle podemos ver cómo se mueve toda la horquilla este movimiento es el que hace precisamente cuando hay algún bordo un bache o una irregularidad en el terreno y precisamente se mueve hacia los lados lo que provoca que toda la llanta se mueva hacia un lado o hacia el otro eso es lo que hace que se nos esté empezando a cargar hacia la izquierda en este caso en este caso se nos carga a la izquierda por este otro lado tenemos otro buje este de aquí no se ve tan dañado de todos modos lo vamos a cambiar ya que vamos a quitar la horquilla vamos a cambiar el buje de trasero y el buje delantero la idea es cambiar los bujes pero hay veces que no podemos conseguir los bujes y tenemos que cambiar toda la horquilla bueno entonces lo que vamos a hacer es quitar los tornillos que la sujetan aquí tenemos el tornillo y aquí arriba hay una tuerca por este lado aquí tenemos el otro tornillo y por aquí vamos a quitar la rótula para poder sacarla entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a quitar de aquí de acá y de aquí para poder sacar la horquilla y ya quitamos la horquilla aquí tenemos la horquilla quitamos este tornillo de dado de 17 y la tuerca también es de dado de 17 el tornillo de este lado también es de 17 es el que iba de este lado y la tuerca de aquí de la rótula de tres cuartos ya nada más quitamos los tres tornillos quitamos la tuerca esta de aquí todavía se va a encontrar agarrada para poder quitarla hay que golpearlas pero la golpeamos justo aquí en este punto no directamente en la rótula sino aquí en esta pase en esta parte de la base con tres o cuatro golpes debe de botarla una vez que lo bota entonces ya lo podemos quitar ahora sí ya con la rótula aquí afuera vamos a botar el buje de este lado y a botar el de este otro lado esto es ya lo que nos queda del buje para poder quitarlo vamos a golpearlo justo aquí en la costilla en todo este pedacito en todo este filo vamos a usar un desarmador que ya nos sirva o un tornillo y lo vamos a golpear justo aquí justo en esta orillita lo vamos a golpear y con eso lo vamos a botar hacia acá lo mismo vamos a hacer con el buje de este lado vamos a poner un tornillo y lo vamos a golpear para botarlo los vamos a golpear porque de todos modos los bujes ya no sirven y así es más fácil poder sacarlos si quisiéramos usar la prensa tendríamos que utilizar algún otro buje que nos dé el mismo diámetro para poder aventarlo cosa que es más difícil y batallaríamos mucho para botarlo en cambio si lo golpeamos con el desarmador o con el tornillo un par de golpes por ambos lados por aquí y por aquí y va a botar el buje y como dijimos igual con este de acá ponemos un tornillo aquí arriba lo golpeamos y con eso lo vamos a botar al fin y al fin de cuentas al fin de cuentas que el buje ya no sirve e incluso ahorita que estoy viendo aquí aquí ya podemos ver también que este buje ya se mueve completamente ya está todo flojo un par de golpes y va a salir no no va a estar muy atorado bueno entonces vamos a botarlos un par de golpes y ya va botando ya por aquí ya podemos ver cómo ya va botando el buje ya botamos los bujes aquí está el buje este es el buje grande el de este lado este es el buje chico el de este lado entonces vamos a comprar dos bujes de estos y otros dos bujes de este para cambiar los de las dos horquillas entonces hámonos con el proveedor y de nuestros amigos de da ahí aquí tenemos los bujes chicos compramos dos para cambiar de una vez los de esta horquilla y los de la otra los tenemos en la marca de ahí y aquí tenemos el número de parte por si lo necesitan aquí viene marcado como buje inferior chico para aveo del 2006 al 2013 cuánto se está cotizando el buje chico al momento de la grabación no lo cotizaron en 90 pesos 90 pesos fue el costo de los bujes chicos de los bujes chicos para la horquilla de la veo y de nuestros amigos de ese y de aquí tenemos el buje grande o buje flotante aquí viene el número de parte por si lo necesitan y viene a ser este de aquí tenemos nada más uno porque sólo nos mandaron un buje nos están consiguiendo todavía el otro y el buje flotante o el buje grande se está cotizando en 190 pesos 190 pesos es el costo de cada uno de los bujes bueno entonces ahora sí vamos a armarlos vamos a colocar tanto el buje este tanto el buje grande como el buje chico y vamos a poner la horquilla pero para eso vamos a necesitar la prensa así que vámonos para el taller primero nos ayudamos del tornillo de banco para poder meter el primer buje lo ponemos por este lado ponemos aquí la mitad de un balero de los que nos han sobrado para que al momento de meter el buje quede separado y pueda atravesar vamos metiendo el buje y cuando allí cuando ya llegue a su tope entonces ya tendríamos listo el primer buje ahora nos seguimos con el buje grande para el segundo buje vamos a utilizar la prensa de igual manera pusimos aquí abajo un balero de los que ya no sirven porque nos ayuda para que no nos vaya a topar viene siendo uno como esto lo ponemos para que el buje vaya atravesando y no nos vaya a pegar el centro aquí en la aquí en la placa que estamos utilizando por acá arriba pusimos otros aumentos nada más para aventar lo y una vez que llega a su tope entonces ya lo tendríamos instalado liberamos la presión y ya tenemos el buje cambiado y ya con eso tenemos los dos bujes cambiados el grande de aquí y el chico de este lado ambos son sólidos así que no hay problema en qué posición los pongamos entonces ahora sí vamos a instalar los ya tenemos regresado a la horquilla ya pusimos el tornillo de aquel lado lo apretamos con el dado de 17 milímetros el tornillo de este lado también ya está puesto igualmente lo apretamos con el 17 y la tuerca de la rótula también ya lo apretamos con nuestra llave de tres cuartos entonces ya tenemos apretado aquí ya tenemos apretado acá y ya tenemos apretado acá si llegan a batallar un poco con esta parte les recomendamos revisen los bujes para ver que si puedan entrar y en caso de que estén batallando pueden rebajarle un poco al buje para que no batallen tanto también pueden meter un tubo aquí y abrir un poco esta parte para que también no batallen al momento de meterlo de este lado igual si están batallando mucho rebajenlo un poco para que pueda entrar y con eso tendríamos listo ya la horquilla ahora ya nada más vamos a ponerle su llanta vamos a apretar las tuercas y ya lo bajamos bajamos el carro y ahora ya nada más apretamos y torqueamos la rueda y para el otro lado el procedimiento va a ser el mismo vamos a hacer lo mismo vamos a aflojar la rueda la levantamos quitamos los dos tornillos de atrás y quitamos la tuerca de la rótula sacamos la horquilla cambiamos los bujes y nuevamente la instalamos así que hasta aquí vamos a dejar este vídeo si tienes alguna duda o comentario escríbenos en la parte de abajo y en todo gusto lo revisamos y a la brevedad te contestamos también queremos pedir tu ayuda también queremos pedir tu ayuda para que compartas este vídeo le des un like o te suscribas ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar porque este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora usted no usted no usted es el que nos ve aquí tenemos a baestro juarelo haciéndole el vivo como siempre hasta la próxima bye